Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirada Y dentro de mí aún puedo escuchar Su voz decide, te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí de dar una señal Que sería una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón En tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Deja una rosa en tu balcón Y en tu balcón Y me lo siento me pasó Que una princesa con sus ojos Me embrujó Y al besarme muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de ficción Que en un castillo de amargura me dejó En un calabozo prisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras yo luché Está de mano a sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza protesté Y así luchando su corazón yo conquisté ¡Gracias! Esta es mi vida y su manzana yo probé Con el veneno de sus labios me embriagué Con esa pócima encantado me quedé Contra el dragón de sus mentiras yo luché Está de mano a sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza tropecé Y así luchando su corazón yo conquisté ¡Gracias! 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 Nunca conocí A decir verdad nunca fui infeliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Amo Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti 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 Y a mi amor que sufrí lo que estoy Por estar pensando en ti Y a mi amor que sufrí lo que ha dejado Amor, soy un vagabundo, y mi corazón, es un vagabundo, por este mundo, tal vez hallará, un amor, de verdad. Y mi corazón, es un vagabundo, no tiene rumbo, no se detendrá, hasta que alguien no sepa amar. A mi triste corazón, quise explicarle, que en el amor, a veces se pierde. Y mi corazón es un vagabundo por este mundo Tal vez hallará un amor de verdad Y mi corazón es un vagabundo, no tiene rumbo No se detendrá hasta que alguien lo sepa amar Mi amor se va, todo he perdido Solo me queda esta triste soledad Tanto te amé Hoy me destrozas, la vida se me va Se me va Mi amor se va Como olvidar que nos hicimos y ahora ya no estás ¿Dónde estarás? Aquí tus besos, tus caricias le darás ¿Dónde estarás? Jamás te olvidaré Como un fantasma Jamás yo pagaré Jamás yo amaré Porque en mi vida Yo te entregué ¡Gracias! 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 Mi amor se va como una sombra Yo viviré de angustia y pesar Lleno de espinas Sin un camino que no sé a dónde va Jamás te olvidaré Como un fantasma yo pagaré Jamás yo amaré Porque mi vida yo te entregué Yo viviré de angustia y pesar Una novela nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis ternuras comprender Ya no me extrañan Tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como actor Fui pésimo Tú como actriz Lo máximo fingiste bien Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel En tu papel Sos única Yo solamente Yo solamente Aplaudo El perdedor Fui yo Fui yo Pues aún te amo Una novela tan romántica y tan cruel Que fue escrita con mis lágrimas Que fue escrita con mis lágrimas lo sé Más no me quejo Más no me quejo Mi destino así es Más no me quejo Más no me quejo Yo como actor El perdedor fui yo, pues aún te amo No sé qué hacer para olvidar, no sé qué hacer si tú no estás Día con día desespero más y más, pero es inútil, se fue de la ciudad Nadie me puede consolar, sólo mi herida tú sanarás Voy a pintar un corazón, para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar, por ti mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón, donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré todas las tardes mi amor Día con día extraño yo su voz Siempre te llevo amor mío, donde estoy Es imposible soportar, que ya no quieras tú regresar Voy a pintar un corazón, para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar, por ti mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón, donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré todas las tardes mi amor Como faceta que le lleve el aire Así quiero dejarme de ti Y como una bebé que ya no vuela Así renuncio a ti Hay amores que nos hacen sufrir Hay amores que les gusta mentir Tengo que escarte en mi mente Para intentar ser feliz Y amores nos hacen sufrir Hay amores que les gusta mentir Tengo que sacarte de mi mente Para intentar ser feliz Tengo que más, para 마음에 Hastalessly renuncio a ti Tengo que entrar Gracias. 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 Quiero más y más Deja un arroz en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja un arroz en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño veré de una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más ¡Gracias! 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 Esta es mi vida Como un cuento me pasó Que una princesa Con sus ojos Me embrujó Y al besarme Muchas cosas Prometió Esta es mi vida Y no es nada de ficción Que en un castillo De amargura Me dejó En un calabozo Prisionero De su amor Contra el dragón Contra el dragón De sus mentiras Yo luché Está de mano A sus pies Me derrumbe Contra el dragón De su belleza De su belleza Contra el dragón De su belleza Y así luchando Su corazón Yo conquisté ¡Gracias! 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 Esta es mi vida Y su manzana Yo probé Con el veneno De sus labios Me embriagué Con esa pócima Encantado Me quedé Contra el dragón De sus mentiras Escuché Escuché Espada en mano A sus pies Me derrumbe Contra el dragón De su belleza Tropecé Me así luchando Su corazón Yo conquisté Me así luchando El marido Selector Me así luchando Me así. El marido De su belleza En mi es Espiritual Cu حتى El marido El marido Trabajar El marido Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores nos dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Soy nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores nos dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti 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 Mi triste corazón Mi triste corazón Y nada lo consuela Deseándole ayudar Deseándole ayudar Y mi triste corazón Y mi triste corazón Y mi triste corazón Es un vagabundo No tiene rumbo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien No sepa amar 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 Que en el amor A veces se pierde Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Tal vez hallará Un amor de verdad Y mi triste corazón Es un vagabundo Es un vagabundo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien Lo sepa amar No sepa amar No sepa amar No sepa amar Mi amor Mi amor se va Todo he perdido Solo me queda Esta triste soledad Tanto te amé Hoy me destrozas La vida se me va Se me va Mi amor se va ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar Que nos hicimos Y ahora ya no estás? ¿Dónde estarás? Aquí tus besos Tus caricias Le darás ¿Dónde estarás? Jamás Jamás Te olvidaré Como un fantasma Yo vagaré Jamás Jamás Yo amaré Porque en mi vida Yo te entregué Jamás Yo te entregué Mi amor se va, como una sombra Yo viviré de angustia y pesar Lleno de espinas, sin un camino que no sepa a donde va A donde va, jamás te olvidaré Como un fantasma yo pagaré Jamás yo amaré Porque mi vida yo te entregué ¿Qué te pareces? Música Una novela nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis ternuras comprender Ya no me extraña Tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como actor Fui pésimo Tú como actriz Lo máximo Fingiste bien En tu papel Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Sos única Yo solamente Aplaudo El perdedor Fui yo Pues aún te amo Música Que fue escrita Que fue escrita Con mis lágrimas Lo sé Música 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 Que ya no quieras tú regresar Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar por ti, mi amor, voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré todas las tardes, mi amor Gracias por ver el video 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 Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirar y dentro de mí aún puedo escuchar su voz decirte voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí de dar una señal que sería una rosa en su balcón y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón, dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza en tu balcón, dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será en tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón, dejo en tus manos mi corazón Sueño verte una rosa en tu balcón, dejo en tus manos mi corazón Sueño verte una vez más Deja una rosa en tu balcón, dejo en tus manos mi corazón Deja una rosa en tu balcón, dejo en tus manos mi corazón Deja una rosa en tu balcón, dejo en tus manos mi corazón Deja una rosa en tu balcón, dejo en tus manos mi corazón Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos, te quiero más y más Hoy que estás lejos, te quiero más Esta es mi vida como un cuento me pasó Que una princesa con sus ojos me embrujó Y al besarme muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de ficción Que en un castillo de amargura me dejó En un calabozo prisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras yo luché Esta de mano a sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza frotece Y así luchando su corazón yo conquisté ¡Gracias! Esta es mi vida y su manzana yo probé Con el veneno de sus labios me embriagué Con esa pócima encantado me quedé Contra el dragón de sus mentiras yo luché Espada en mano a sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza frotece Me así luchando su corazón yo conquisté Teo, 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 teo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video